El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó que llegó el momento para que Corea del Norte tome acciones concretas para desmantelar su programa de desarrollo de armas nucleares. Guterres acogió con satisfacción los resultados alcanzados en la tercera cumbre de este año entre los líderes de Corea del Sur y Corea del Norte, que se llevó a cabo en Pyongyang. El secretario general de la ONU ensalzó a través de un comunicado la determinación y la diplomacia que condujeron a los importantes acuerdos de la Declaración Conjunta de Pyongyang. Tales acuerdos incluyen importantes medidas de fomento de la confianza militar y el compromiso de Corea del Norte de desmantelar en presencia de expertos extranjeros la infraestructura de pruebas de motores de misiles. Guterres reiteró su compromiso y la disposición del Sistema de Naciones Unidas de seguir ayudando a las partes de la forma que estimen conveniente. Notimex.